Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso vamos a retomar los países de la expansión Airsoft Alexander, que los hemos ido dejando de lado y tenemos pendientes de ver Macedonia, el Imperio Selucida y Tracia, si no me equivoco, y vamos a empezar con Tracia, que es el primero que había dejado de lado en favor de traer los vídeos primero sobre las mecánicas y más tarde, pues para aquellos que os interese más la parte de flavor, la parte más de contenido, misiones, eventos, etc. Pues que no fuesen vídeos ultra largos, medio y medio y cosas así, porque además se curran bastante de estos diarios de desarrollo y creo que hay que darles como su atención especial, sé que estos vídeos no son tan populares, pero bueno, para que le interesen pues vamos a hacerlos, yo soy una de esas personas que le interesan y por eso quiero hacer estos vídeos y compartirlo, ¿vale? Como digo, vamos a lidiar con Tracia en el día de hoy, ¿vale? Tras la muerte de Alejandro Magno en el 323, este tipo de aquí, que era uno de los guardaespaldas de Alejandro Magno, fue asignado como gobernador de la satrapía de Tracia. Esto era un regalo envenenado, ya que no era simplemente una satrapía, sino que era un conjunto un poco artificioso de distintas colonias griegas, tribus getianas y una nación llamada Odrisia, que justo acababa de ser unificada bajo el mandato del rey Seútes III, ¿vale? Es esta nación de aquí, que es un reino. Interesante también la proximidad de Bizancio, Mazuni está al oeste, al sur tenemos el imperio Antigónida, perdón, el imperio, sí es el imperio Antigónida, o sea, está bastante dicho, ¿vale? Durante los siguientes 20 años, hacia la fecha de inicio del juego, Lissimaco se dedicó a mostrar su poderío militar, que no tenía ningún tipo de comparación, y su genio diplomático, ¿vale? Lidiando un poco con todos a su alrededor, ¿vale? Distintos asaltos tribales, distintas revueltas, incluso luchando contra las propias colonias griegas. Tiene tres problemas principales, Tracia en la fecha de inicio del juego, el primero es la unificación de la satrapia Tracia, pues como veis tiene distintos elementos de insurrección dentro del reino y tenemos que pacificarlos o aplastarlos. En segundo lugar, obtener apoyo de los griegos. Esto significa que tenemos que conseguir la lealtad de las colonias griegas que se habían revelado previamente, darnos el favor de los griegos mostrándoles generosidad y eugetismo, eugetismo, creo que está bien dicho, desmantelar la influencia de los diálogos en la tierra principal de los griegos, es decir, lo que es el continente, ¿no? Donde está la parte más principal de los griegos, toda la parte de la actual creencia, ¿vale? Establecer una liga en la tierra principal de los griegos que sea amistosa a Tracia, y finalmente la invasión de Asia, que necesitaremos pues tener una gran fuerza para poder cruzar el despunto, desmantelar el control de la antigonidad sobre las ciudades costeras, perdón, griegas en Asia Menor, y establecer las distintas naciones baseas de Tracia. En primer lugar, va a haber tres misiones especiales para Tracia, y las podremos hacer en el orden que queramos. La primera de todas es el Reino de Papel, que creo que nos suena tan bien de haberlo visto con Egipto, el vídeo de Egipto que está por el canal también, ¿vale? Y esta misión, lo que tenemos que conseguir con esta misión es unificar Tracia de forma nominal bajo nuestro gobierno, y protegerla de aquellas amenazas tanto del norte como del sur. Aquí tenemos bastantes misiones. Tiene tres partes principales, la de izquierda lidiaremos con Odrisia, la de la derecha con Getae, y la del centro serán aquellas tareas centradas en conseguir una unidad cultural y una expansión de la ciudad capitalina de Lísima Keya, y convertirla en un poder central económico y en un escudo militar cerca del Esponto, ¿vale? En el caso de Odrisia, su rey, Seutés III, había unificado las tribus odrisias bajo su gobierno, y en un intento de demostrar la habilidad de los odrisios de enfrentarse a los macedonios, pues había estado liando la parva. Por tanto, es una espina desleal clavada en nuestro costado, y normalmente nos la intentan liar cuando estemos en guerra con algún diálogo. Una vez pongamos a Odrisia en su lugar, podemos hacer negociaciones con ellos, darles ciertas concesiones de oro, o incluso hacer que los odrisios no se quieran rebelar en futuras guerras, ofreciéndoles algo más, con el compromiso de sin sabor o algo así, o la tarea de ganarse la lealtad, conseguiremos que las guerras de Seutés sean menos populares, y prevendremos que alce a la gente contra nosotros, ¿vale? De todos modos, si nos falta paciencia y no queremos lidiar con estas rebeliones, podemos forzar que aparezca una rebelión y ya lidiar directamente nosotros con los odrisios, ¿vale? Ya cancelaríamos el vasallazgo, automáticamente comenzaríamos una guerra contra ellos, y ya podríamos conquistarlos o hacer lo que quisiéramos. En este caso estamos viendo aquí un evento en el que destruimos la capital de Odrisia, destruimos Seutópolis, y tened cuidado que los ojos de las tribus del norte estarán sobre nosotros. Moesia, Tribalia y Serdia estarán vigilando cómo lidiamos con los odrisios. Una vez hayamos lidiado con Seutes, las tribus del norte, que es una nueva misión, mandaremos ultimátums a distintas tribus del norte. Cada una de ellas podrá volverse vasalla pacíficamente de Tracia, y la posibilidad de que esto suceda tendrá que ver con cómo de bien nos hayamos llevado la tarea de los odrisios. Si les hemos vasallizado por la fuerza, pues normalmente no querrán llevarse bien con nosotros, no querrán ser nuestros vasallos, pero si nos los hemos ganado subornándoles y dándoles cosas, pues probablemente sí que quieran ser nuestros amigos. Ahora sí puede haber distintos asaltos de los hetianos. Estos asaltantes entran en el territorio de unas ciudades-estado griegas en la costa del Pontus Euxinus y secuestran poblaciones, comida y dinero. Cada vez que esto suceda, la opinión que tengan de nosotros caerá por no defenderles, ya que aquellas poblaciones griegas no estarán muy a favor de ser leales. Aquí vemos un evento, por ejemplo, que nos han quitado dinero y perdemos opinión de distintos países. De todos modos, una era pacífica, una solución militar puede ser utilizada para solucionar este problema. Fortificar los cruces comienza el camino pacífico y el objetivo de esto es utilizar la anchura del Danubio, del Istros, como una barrera natural para futuros asaltos, haciendo fortificaciones en aquellas encrucijadas por las que se puede cruzar el río, básicamente para defendernos del norte. Esto está bastante curioso. La parte más de la derecha empieza con terminar los asaltos. Declararemos la guerra en Gretae. Y si ganamos, la frecuencia de estos asaltos se reducirá enormemente. Y si les eliminamos del mapa, pues terminarán completamente. Finalmente, en la parte central, tendremos que integrar la cultura odrisia en Tracia, mejorando la situación económica de Lissimakeia, mejorar sus fuertes, y finalmente, citando la ferocidad de los luchadores Tracios, demostrar aunque sea temporalmente algunos bonus de combate para aquellas tropas tradicionales Tracias, que son los arqueros, la caballería ligera y la infantería ligera. Veamos la misión de los hijos de Ares, que efectivamente nos da bonus, va a estar durante unos 12 años, si no recuerdo mal, para 12 o 10 años, perdón. Igual son 10 años, o 20 años, no, son 20 años, son 20 años. Y nos da efectivamente un bonus bastante grande y algo de soldadesca, bastante poquito, pero bueno. También funciona la soldadesca distinto nuestra a partir de ahora, así que hay que tener en cuenta eso también. La siguiente misión se llama una nueva política filo-helénica. Esta misión lidia con los griegos en Grecia, de una forma mejor, y también directamente con las colonias griegas que están en las costas del Pontus Euxinus. Si nos hemos dado cuenta ya de las fotos de arriba, no solo existían estados griegos independientes en la costa del Istros, sino que también todas las ciudades griegas son independientes y se han convertido en vasallos de Tracia. Esto es para representar mejor la realidad política que se daba en el área en aquel momento, así como proveer rejugabilidad, añadiendo nuevos poderes menores con los que jugar. O sea, podemos jugar con los menores. Aquí vemos la nueva misión, benefactores de Atenas, colonias del Púntico Oeste, Liga Helénica, campeón de los griegos, culto personal. Supongo que esto será para Lissimaco. Suena bien, la verdad. En la misión previa hemos mencionado que una opinión más baja de ti, de aquellos vasallos griegos, hará que sean más desleales. Cuando estemos en guerra con otros diálogos, pueden escoger cómo enviar su dinero para intentar alzar una revuelta dentro de estos estados griegos. La opinión es uno de esos factores que los gobiernos de estos estados tendrán en cuenta para rebelarse o no. Aquí vemos un evento en el que se rebelan distintas naciones de la zona del punto. La parte más a la derecha del árbol lidia con este problema. Existen dos caminos. El primero, condonar las milicias locales. Empieza el camino de la autonomía. Le podremos dar a las polis griegas algo más de autonomía y derechos. Invertir en su desarrollo económico. Además de reducir la probabilidad de que se alcen contra nosotros. Y finalmente, eliminar totalmente la probabilidad de que se alcen contra nosotros. Mientras tanto, el camino de la derecha, que se llama... Empieza por forzar la acuñación real. Acuñación de moneda, entiendo. Les quitamos los derechos y establecemos cuarniciones reforzadas en la zona. Y esto inicialmente reducirá la probabilidad de que se revuelvan. Y eventualmente a la que no lo hagan. Eliminando esta probabilidad con la opción de solidificar el control. Con la que terminaremos anexionando estas ciudades. Sinceramente no sé por dónde tirar. O sea, yo creo que en general en el Imperator, al menos al principio, rentan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tener vasallos. Entonces dudo mucho que haga la versión de integrarlo. Sé que integrarlo mola más porque queda mejor en el mapa y tal. Pero es que tener vasallos en Imperator Rome, al menos hasta ahora, están muy rotos. A día de hoy es muy mierda. Entonces, no sé personalmente qué haré, pero bueno, habrá que verlo. El resto de las misiones se centran en las tierras principales de los griegos. El eugetismo filoelénico expande nuestra riqueza por las ciudades de Estados Griegos a cambio de una opinión saludable de nosotros. Le podemos dar distintos regalos a Atenas, Esparta y Beocia, animándolos a romper sus cadenas del vasallaje de otros diálogos. Y posiblemente incluso aceptar una alianza con Tracia como sus nuevos protectores. Este camino no estará completo hasta que tengamos la misión de la quinta esencial liga. O sea, que hay una misión bastante importante de hacer una liga. Lo cual permitirá la creación de nuestra propia liga de vasallos griega. Y que esto cabreará mucho al resto de los diálogos. No nos enseñan cómo se llama la nueva liga de griegos. Supongo que estaría chula verla, pero bueno. Finalmente, todo el mundo sabe que respetar a los diálogos... Cualquier diálogo que se respete a sí mismo se considera a sí mismo un dios. Así que con un poquito de ego podemos establecer un culto de personalidad. E incluso adorar a Lysímaco como el dios en la tierra que fue. Porque ¿quién que no fuera un dios podría haber llevado a Tracia y conseguir lo que él consiguió? Rodeado de enemigos por todas las elecciones. Bueno, pues parece que el tal Lysímaco fue bastante máquina en vida. Así que podemos adorarle. Para el que le apetezca, pues seguro que es bienvenido. Bastante chulo eso. El tercer y último camino... El tercer y último grupo de misiones, perdón. Se llama Cruzándole el Esponto. Y esta es la misión que lidia con los vecinos de Tracia, que es el Reino Antigónica, y Macedonia. Bueno, bastante decente la misión también en cantidad de cosas. En la parte derecha, las misiones nos permiten tomar la flota bizantina para mejorar nuestros números y asegurar un cruce sobre el Esponto. Así como otros bonos militares, integrar culturas, extorsionar a nuestros vasallos por dinero para mantener el objetivo de la guerra. Y finalmente comenzar la construcción de barcos de gran tamaño para dominar el mar Egeo. En la parte izquierda tenemos que aplastar la resistencia griega y convencer a los griegos de Asia. Tenemos que hacer una elección entre dos acercamientos para nuestro asalto inicial sobre los Antigónidas. Sea por la fuerza bruta o gracias a algunos bonos de combate temporales. O simplemente sobornando a algunos de los vasallos menores de los de Grecia. Para que cambie de bando. A partir de aquí podemos honrar el legado de Troya. Para conseguir la aprobación de los sirios. Así como obtener algunos bonus diplomáticos. Gracias. Tendremos que conseguir que Heraclea Póntica, que está gobernada por la Basilisa Mistris, se una a nosotros. Algunas misiones extras nos permitirán la creación de Pérgamo como un estado vasallo. Así como la creación de fuertes en las montañas taúricas. Y reclamar las futuras conquistas de Cappadocia. Esta misión estará completada asegurando que ningún otro diálogo ni sus subvasallos estén en la costa del Pontus Euxinus. Mira que chulo la misión de Troya. Espero que no sea como la de Epiro que me dejo un poco de bajón. Esperemos. Veremos que tal, ¿no? Cuando se lance todo esto. La parte final estará... Bueno, tenemos que lidiar con Maceonia básicamente. Históricamente Lysímaco y Cassandro eran aliados muy cercanos. Pero con la muerte de Cassandro, tanto Pierro como Lysímaco eventualmente dividirían Macedonia entre ellos. En este árbol de misiones tenemos que alcanzar a los Epirotes y prepararnos para la guerra con Macedonia desde ambos lados. Una vez Cassandro esté muerto, el asunto de Macedonia hará que ambos poderes luchen contra Macedonia. Para que los dividas como veas conveniente. Una misión final nos permitirá ejecutar nuestra venganza sobre Demetrio de una forma más apropiada. En retribución por los insultos que lanzó sobre Lysímaco. Mola, porque se nota que el tío que ha escrito esto debe ser como bastante friki de la historia, ¿no? Porque es como muy fan de Lysímaco y tal. Así que habrá que verlo. Efectivamente, ¿no? Lysímaco, en mi opinión, es uno de los diálogos más infravalorados. En parte porque hay poca información sobre él. Y, bueno, que eso lo ha pasado muy bien investigando sobre el tema. Y hacer que jugar con Tracia sea un desafío. Pero que el tener éxito y tener experiencia con ellos, pues sea algo que recompense bastante al jugador. Bueno, y esto es todo por Tracia. Como digo, nos queda el Reino Antigón y ahí nos queda Macedonia. Veremos qué tal en los futuros vídeos. Nada más, chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.